En punto de lanzarse por una ventana de un segundo piso, la policía logró rescatar a una menor de tres años en la localidad de Ciudad Bolívar. Es evidente un hecho de negligencia que se presenta por parte de los padres al dejar sola a esta niña en su residencia sin el cuidado de absolutamente ningún adulto. Según la comunidad del barrio Santo Domingo, la menor llevaba varios días presuntamente abandonada en su vivienda. Bueno, todo inicia por el llamado y preocupación de la comunidad, quien está denunciando precisamente el llanto y abandono de esta niña y que se estaba asomando por una ventana de forma peligrosa. Inmediatamente las unidades de la policía reaccionan. Los padres de la menor que ya aparecieron aún no han logrado explicar por qué dejaron a la menor en solitario. Mientras la investigación continúa para determinar las causas de este aparente caso de negligencia, según la policía, la menor permanece bajo el cuidado de bienestar familiar. Instituto en el que se le restablecieron sus derechos. Yami Rojas, Cabo.